Rusia celebra hoy el Día del Defensor de la Patria, mientras Ucrania contiene la respiración. Kiev teme que Moscú intensifique sus ataques cuando queda un día para que se cumpla, Guadalupe Mejías, un año del inicio de la guerra. Sí, de hecho los bombardeos ya se han intensificado. Según el gobierno de Kiev, en las últimas 24 horas ha habido cerca de 100 ataques aéreos por todo el país, concentrados principalmente en el sur, en Gersón, en el este, en el Donbass, y aquí, en la región de Harkop, en la que nos encontramos. De hecho, nosotros esta mañana hemos escuchado una de esas grandes explosiones en Kupians, una ciudad al sureste de la capital. Los ucranianos están intentando prepararse para lo que pueda pasar mañana. Por ejemplo, ayer suspendieron las clases y no las recuperarán hasta el próximo lunes. En el tiempo que llevamos en esta Plaza de la Libertad, una hora y media aproximadamente, hemos escuchado las alertas antiaéreas ya seis veces, la última vez hace solo unos minutos. De hecho, están activadas en todo el este del país. Los ucranianos están muy acostumbrados a ellas, pero nos reconocen que su sonido, a unas horas de que se cumpla un año del comienzo de la guerra, les inquieta ahora mucho más.